La mañana de jueves de Mercadovisión tenemos el gusto de recibir al ingeniero Fernando Canosa. Fernando, querido, tanto tiempo. Qué placer estar acá. Para nosotros más todavía. Bienvenido, Fernando. Gracias. ¿Qué es lo que ves de esta ganadería argentina que este año cuenta con 440.000 terneros menos, de acuerdo al dato del último, justamente, censo, por así llamarlo, de stock ganadero, no? Bueno, un poco lo que yo veo, a raíz de esto que vos estás comentando, o sea, se esperaban el año pasado a esta altura del partido, quienes están más cerca de los números hablaban de que se iban a perder 1.400.000, 1.500.000 terneros. El otro día, a raíz de una pregunta que me hace un cliente, me pongo a ver qué es lo que yo estoy viendo, o qué se puede ver de lo que está ocurriendo en la ganadería. Y ahí yo, ¿qué es lo que veo, no? O sea, porque la ganadería es muy difícil, vos hablás de soja, hablás de maíz, hablás de una campaña contra la otra, es decir, se produjo más grano, se produjo menos grano, pero la carne es más complicado porque entre que vos tomás una decisión y se refleja en el mercado, pasan 4 o 5 años, en el medio cambia el gobierno, cambia esto, cambia esto. Entonces, el ganadero tiene una mentalidad diferente y va pensando varios, va pensando un poco más el futuro. Entonces, lo que yo vi, al ponerme a mirar eso, yo vi dos o tres cosas que me llamaron la atención. Una es que a partir del 2015, cuando sube el gobierno de Macri, hay un cambio sustancial en la ganadería argentina. Pasamos de las 200.000 toneladas exportadas, pasamos a 800.000, y esto tiene que ver con un cambio en el comportamiento de los ganaderos, que se ve reflejado en dos cosas. Una es el aumento del peso de faena que se va produciendo paulatinamente hasta que llega el año pasado, que es un año que hay un freno climático. La seca te frenó y te retrajo, además, en ese aspecto. Pero no hay un cambio en la decisión. Vos decís que en el 2015 hubo un cambio cultural que todavía no se modifica, que llegó para quedarse. Quiero mostrar por qué digo esto, ¿no? Esta es una de las cuestiones del peso de faena. Lo otro que uno ve es que lentamente los índices de destete empiezan a aumentar. En esas cifras que vos citaste recién del SENASA, del stock, vemos que hay un lugar, no me acuerdo en qué año, pero se cruza la cantidad de vacas con terneros. O sea, empezó a haber una baja en la cantidad de vacas por el tema seca, pero la cantidad de terneros, porque la seca viene de tres años, no fue solamente el año pasado, pero la cantidad de terneros sigue aumentando lentamente. Entonces, esa es otra señal para mí de un cambio. O sea, hay dos cosas importantes. Bueno, en el 22, el 67% de marcación, lamentablemente, contra el 63 y pico del año pasado. Claro, pero contra eso, yo me voy entonces al 2008-2009. 2008-2009, la gran sequía, el índice de destete se cae al 55%. Claro. Esto quiere decir, dejame interpretarte, porque está bueno analizar esto, esto quiere decir que con una sequía tan o más importante que aquella, porque veníamos de tres años de seca, el criador hizo todo lo posible para no perder tanta producción de terneros. Tal cual, tal cual. Eso está clarísimo, porque además cuando uno ve las pérdidas, vos ves la caída del stock del último año, 1.400.000 cabezas. La caída del stock 2008-2009 fue 5 millones de cabezas. Entonces, esto puede ser rebatido por alguien que lo vea diferente, pero yo estoy viendo esto y esto se va a traducir... A ver, la otra cosa que uno ve es que estábamos en 2.600.000 toneladas de producción y estamos en 3.200.000. Cuando vos ves los 8 años que transcurrieron, aumentó 66.000 toneladas por año. Vos dirás, es poco. Sí, es poco. Pero peor hubiera sido que se hubiera mantenido igual o que hubiera caído. Entonces, me parece que hay una serie de señales que me están diciendo los ganaderos estamos viendo otro... Ah, la otra cuestión. Cuando sube el gobierno de los Fernández, Fernández y Fernández, nadie se anima a tocar el mercado como lo habían hecho en el año 2006-2007. Nadie se le ocurrió cerrar las exportaciones, pusieron límite a algunos cortes. Entonces, esto permitió que el nivel de exportaciones se mantuviese igual y lo siguiese subiendo lentamente. Entonces, todas estas cosas están en la cabeza de quien decía, en la cabeza del ganadero. Y ahora que estamos ante un gobierno inédito, que no sabemos cómo todo lo que puede llegar a ser, pero tenemos claramente que la libertad es un principio básico. La libertad del mercado, en principio del mercado hacia la exportación, ya hay señales rotundas, concretas, de que va a ser totalmente en apertura. Claro. Entonces, esto se une con lo que ocurrió en el 2015 al 2019 y decimos, bueno, acá va a haber una continuidad con aquello o una profundización. Con lo cual, todo esto me hace pensar que estamos entrando, estamos siguiendo en un buen camino y la discusión ahora es si de acá al 2030, porque me preguntaban, te decía, yo soy un cliente, me preguntaba cuánto podemos llegar a producir en 2030. Bueno, si seguimos creciendo como venimos creciendo y viendo todo lo que está comentando, podemos estar en 4 millones. Si se acelera porque las expectativas se retroalimentan, podemos llegar a 4.700.000, 5 millones. Bueno, estamos ahí. Pero creo que para atrás no vamos, creo que de vuelta cierre de exportación. O sea, hay una serie de hechos positivos. Fernando, y a este camino por recorrer que tiene la ganadería, que está empezando y aparentemente es muy virtuoso, ¿cómo le pega al tipo de cambio planchado y el aumento de costos tan importante? Bueno, esto pega claramente en contra. Esto no hay ninguna duda. O sea, si vos hoy hablás con cualquiera que está en la industria frigorífica, la industria frigorífica está mal. Está mal porque le ha aumentado un montón los costos y el tipo de cambio no ha variado. Pero bueno, me parece que acá también lo que tenemos que pensar, porque tenemos que ver un poquito para adelante, yo creo que el gobierno fundamentalmente lo que le está preocupando es acomodar la macro. Entonces, todos estos problemas que a nosotros nos afectan, que son graves para la actividad de cada uno, y van a ser en el segundo tiempo. En el primer tiempo tienen que parar la inflación, vamos a pasarla muy mal hasta, no sé, julio. Hay que ver cuántos tiempos aguanta la industria. Claro, no, no, está bien, está bien. La espalda es grande, pero... Claro, es así, no, no, es así, la producción, porque también hay un montón de costos. La industria prevé un... Dice, bueno, trabajamos todo el año, pero tiene que venir en el 2024 el momento de recuperarla que hoy están cediendo, digamos, a causa de esta situación cambiaria, ¿no? No, no, sin duda, o sea, cuál es la solución, no sé, porque esto ya es... Al presidente le tenemos que preguntar. No, no, además es cuestión de bisturí, el trabajo en la economía, pero yo creo que hay expectativas diferentes y así como, digamos, hay mucha gente que la está pasando muy mal y está dispuesta a poner el cuerpo porque ve que hay un cambio. Bueno, creo que acá habrá que ver cuándo nos toca acomodar esto, pero ahora me parece que tenemos que seguir, o sea, no tenemos que quedarnos llorando en el problema que tenemos hoy, creo que en este momento algo central es el tema de apertura del mercado, ¿no? Me parece que todo el tema de la discusión de conseguir bajas de aranceles, mercados de libre comercio, poder abrir Japón, poder abrir Corea, Malasia, Indonesia, creo que estos son parte de las cuestiones estratégicas de mediar o largo plazo. Y ves que, no digo se está trabajando, ¿se está pensando en esto por parte de los funcionarios o es muy reciente todavía? No, yo creo que sí, yo creo que se está pensando y creo que hablando del tema de relaciones exteriores me parece que contamos con dos cuestiones importantes. Por un lado, una canciller que entiende del negocio agropecuario y que esto también, y hay una persona del interior, o sea, creo que se da una conjunción de cuestiones en Cancillería que ayuda a esto que estamos hablando y creo que tenemos un secretario de Agricultura que esto también lo ve y un Ministerio de Economía que también lo que pasa es que el Ministerio de Economía tiene otras prioridades, digamos, primero tiene que apagar el incendio al rancho y después ver cómo hace la reconstrucción, pero sí, creo que a la pregunta tuya, sí. Y hablaste de Japón, de Malasia, hablaste de Corea, de Indonesia, todo apunta a Asia, al mercado asiático hoy en día. Bueno, es que ahí está, digamos, el futuro, el futuro, digamos. ¿Qué está pasando en Asia? El mundo que crece, ¿eh? ¿Qué está pasando en Asia? Bueno, cuando uno ve que lo que es China y atrás de China vienen el resto de los países asiáticos, o sea, se está generando riqueza, la gente deja de vivir en zonas rurales, pasa a vivir a zonas urbanas, cambian sus dietas, o sea, hay un crecimiento económico. Yo digo, de alguna manera, contraposición de esto, esta Europa, que para mí es el museo del mundo y esto dicho buenamente, o sea, las posibilidades de crecimiento... El museo del mundo. Las posibilidades de crecimiento de Europa son mínimas, ya hicieron prácticamente todo lo que tenían que hacer. Además, hay mucha presión sobre los gobernantes en Europa, de parte de los productores... Y claro. ...que van a impedir cualquier tipo de desarrollo de países emergentes, como en la Argentina, que quieran venderle a esos países cualquier tipo de alimento, incluyendo la carne vacuna. Claro, pero creo que tenemos que mirar más con los faros largos y menos con el espejo retrovisor. O sea, creo que hay que mirar menos a Europa, digo, no dejar de... Pero mirar más a la Asia, porque si está ahí la demanda... Y no solamente pensar en China, porque además lo que pasa en la Asia, se la descubrimos con el tema de la vaca, pero también hay gente de altos ingresos, también está en todo el tema de los restaurantes, o sea, hay que apuntar también a que hay frigoríficos y grupos de productores que están apuntando ahí, o sea, hay nichos de mercado que son nichazos, no son nichos, son nichazos, por lo grandes que son. Y bueno, hay que apuntar a eso. Y además, Europa está entrando por esta cuestión que decía Silvio, está entrando en una encerrona de... Se firmó el formulario con la pizera azul, no, porque la azul genera un monóxido de no sé qué, y ya van a cosas tan chiquitas, que está bien, vos tenés un mercado ahí de calidad importante, que está bueno abastecer, pero si se abren otros, bueno, quedate con tus normativas, y yo me voy al mundo que me quiere comprar de verdad, porque la verdad es que están entrando en una cuestión... O sea, yo no lo dejo de... Claro, en detalles que no... En detalles que se tornan un poco difíciles, ¿no? Voy a lo productivo, voy a lo productivo, porque Fernando Canosa, lo conoce todo el sector ganadero, yo creo que lo bauticé, y espero que no te enojes, el Quijote de la recría en la Argentina, porque viene hablando de recría cuando todo ternero de destete iba a parar derecho al feedlot, y el gran porcentaje de producción era animal muy liviano, después aparecieron en los últimos años índices productivos más interesantes, más atractivos, en base a algunos que empezaron a hacer recría, en mayor o con mayor insistencia. Cambió el panorama climático, esto beneficia a este proyecto, a lo que vos buscás desde hace tanto tiempo. ¿Estás notando que hay gente más interesada en hacer recría en la Argentina ganadera? Sí, o sea, a ver, yo te agradezco esto que vos me decís, porque es cierto, que yo hablaba de esto que hace 10, 15 años atrás cuando nadie lo hablaba, pero bueno, el proceso ganadero es lento, y bueno, por suerte, uno esto lo planteó cuando todavía era joven, entonces llegamos hoy y vemos que no estaba tan equivocado, y lo que vemos es que sí, claramente, o sea, este año yo veo una reversión de esto, y vos ves que se están preocupando los productores por poder hacer recría, porque, digamos, están viendo que el mercado está en animales de mayor peso, además, el mejor, digamos, si nosotros separamos el negocio ganadero entre la cría, la recría, y la terminación, pensando en la terminación de Sencorral, claramente, el negocio que tiene mayor retorno y que tiene mayor posibilidad de crecimiento es la recría, eso no, digamos, ahí está el, el, de la cuestión. ¿Cómo sustentás esto? Con pasto, o sea, necesitas pasto, no hay otra alternativa para hacer el pasto si querés hacer silo, si querés hacer pastura, si querés hacer pastoreo racional de campos naturales, si querés sumarle fertilización, sumarle infraestructura, hay varios. Este es el sustento productivo, ahora yo te pregunto por el sustento económico, ¿cómo sustentás, cómo argumentás que la recría es el proceso más rentable para el productor? Ah, está bien la pregunta. Bueno, porque yo tengo un animal de 160, 180 kilos que lo desteto, lo tengo que llevar hasta 300, 350, 330 kilos para terminar, esos 120, 150 kilos se los tengo que poner a pasto y el costo de la ración de ese animal es mucho más barata que la ración que yo le voy a dar de grano para la terminación y la productividad de ese animal que son 150, 180 kilos por año son mayores que lo que te va a dar la vaca que pesa 400 kilos y cuando mucho te va a dar el 80% de un ternero que van a ser 100 kilos, o sea, estoy haciendo cifras muy en el aire, pero una vaca me va a dar 100 kilos por año una vaca que pesa 400 kilos y el otro animal que entró con 180 me va a dar 150 kilos en un año, o sea que claramente la recría es mejor negocio, o sea, pero yo para ser recría tengo que tener cría, o sea, no dejemos de lado la cría porque si no no tenemos que recriar. Y no necesariamente terminación porque hoy podés vender un animal recriado que es muy valorado entre otros por la industria o los que hacen novillo para Hilton por ejemplo. Pero bueno, esto que estamos hablando del recreador, yo cuando uno de los viajes que hice a Estados Unidos fue en el año 96, sí, en el año 96 existe la figura del recreador, o sea, gente que se dedica exclusivamente a recriar. Estamos hablando hace 30 años. que van recogiendo que van recogiendo todo ese animal recriado por todos lados y de a poquitos, de a puchitos. Exacto. Y eso uno ve que despacito acá se está... Y entonces tu proyecto cómo va, porque vos tenés un proyecto privado de recriar. Sí, sí, sí. Te lo pregunto para ver si en realidad esto mueve o no la aguja, si a vos te va mejor que el año pasado. No, no, eso sí, digamos, yo lo que... A ver, yo cuando miro de cuando vos me comentabas hace 10, 15 años atrás, yo lo que veo es que hoy ya no es solamente Fernando Canoza, Darío Coromato, en fin, los que hablamos de esto, sino que vos ves que hay gente joven que se está dedicando a esto. O sea, no es que sea... Y estos son los cambios culturales que han ocurrido. O sea, 10, 15 años atrás los que estábamos en la vida éramos los pavos de la escuela. Te miraban raro. Y te miraban raro. Y además, esto quiere decir que hay gente joven que cree que es un buen negocio. Claro. Bueno, eso. Es un buen negocio, evidentemente. Hay gente joven que lo ve esto como un buen negocio, se incorpora mucha tecnología y por otro lado hay gente con fondos que está dispuesta a invertir en esto. Son las dos cuestiones que uno ve. Fundamental. Y estos son los cambios culturales. Lo que pasa es que no es... No tiene la rapidez que tiene la agricultura, pero tiene una solidez muy fuerte porque no podés ir para adelante y para atrás con poco tiempo. ¿Cómo se llama tu empresa en este aspecto? Ah, conocimiento ganadero. Le damos una manito. Conocimiento ganadero. Lo que pasa es que... Y fíjate que hay algo diferente con la agricultura. La agricultura es más dependiente de insumos y la ganadería es más dependiente de procesos. O sea, yo me voy a diferenciar de mi competidor que va a ser otro profesional porque sé cuáles son las especies de pasto que voy a poner en tal o cual ambiente. Que es lo primero cuando uno hace... Que va a un campo es ver qué ambientes tiene y decir, bueno, acá puedo sembrar alfalfa, acá tengo que sembrar festuca, acá tengo que sembrar agropiro, el otro lado sembraré pan, sembraré este... ¿Cómo se llama? Llorón, en fin. Esto hace a las condiciones de clima y suelo. Y después, yo tengo que manejar la cosechadora, digo, la cosechadora es la vaca, el ternero y yo tengo que ver en qué momento tiene que comer como para que ese animal tenga la mejor respuesta. Y todo esto no es plata, todo esto es conocimiento. Por eso conocimiento ganadero. Buena entrevista con Fernando, felicitaciones, dice Víctor Tonelis. Esa no la podemos tomar en cuenta porque es un... Y fue tan bueno que te vinieron a ver personalmente, mirá, tenés público atrás de cámaras. Mirá, Alfredito Viejo. Alfredito Guarino. Seguro, seguro. Seguro llevaron las facturas. Sí, seguro. Dice, viene Fernando Canosa, lo recibo con media luna. Qué grande, Alfredo. Gracias por estar, Fernando. Gracias a ustedes. El ingeniero Fernando Canosa en esta mañana de jueves. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado. informado porOMB. Bajate la app y data la ap Gracias.